Vuelve. 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 show, decidió hacerme desaparecer. Y aquí estoy, esperando a que acabe el truco, que ya tengo los pies fríos. Intuyo que los científicos desaparecerán, al igual que desaparecieron los escritores y los músicos. Las especies más débiles se extinguen antes. Por eso, yo he conservado en mi colección un ejemplar de cada una. Incluso les he creado un hábitat adaptado a sus necesidades. Al poeta, le he hecho libros frescos todos los días. Y al violinista, le he puesto junto al comedero un Stradivarius que me costó muy caro. El astrónomo ahora quiere un telescopio. Le he dicho que no sea imbécil y que mire por la escotilla de la nave. Estos bichos me dan mucho trabajo, pero es curioso observarlos. No sé, soy un nostálgico. Mi hermano Alberto se cayó al pozo cuando tenía cinco años. Aquello fue una de esas tragedias familiares que solo alivian el tiempo y la circunstancia de ser familia numerosa. Veinte años después, mi hermano Eloy estaba un día sacando agua de aquel pozo al que ya nadie nunca jamás volvió a asomarse cuando descubrió en el caldero una pequeña botella y en su interior un papel con un mensaje que siempre llevo aquí que decía este es un mundo como otro cualquiera. Todas las mañanas llego a la oficina, me siento y enciendo la lámpara. Abro el portafolio. Y antes de comenzar mi tarea diaria, escribo una línea en la carta donde desde hace catorce años, explico minuciosamente las razones de mi suicidio. Hola, buenos días. Todas las mañanas, cuando llego a la oficina, me siento, enciendo la lámpara, con esto el ordenador, abro mi portafolio, pero antes de empezar con la tarea diaria, escribo una línea en la larga carta donde desde hace catorce años intento explicar minuciosamente las razones de mi suicidio. Un ramo de rosas, una caja de bombones suizos, el libro de su autora favorita, una botella de lambrusco, los regalos que había comprado para celebrar que el único y verdadero amor de su vida era ella misma.